Vale gente, bienvenidos a otro resumen. Antes de empezar, si no te has visto el primer capítulo de este anime, arriba te dejaré un enlace para que lo veas, y no te pierdas la secuencia de este anime. Ahora, sin nada más que decir, ¡comencemos! Anteriormente vimos como nuestros protas realizaron un examen de admisión, esto para poder ingresar a una escuela, en la cual enseñaban artes escénicas. Pero curiosamente, estos no se encontraban solos, ya que en este lugar también se encontraba Kana, la famosa actriz infantil, con la cual nuestro prota ya había trabajado en proyectos anteriores. Aquí vemos que la chica se sorprende al ver a nuestros dos protagonistas, ya que esta piensa que Aqua estudiará artes escénicas al igual que ella, pero se decepciona al ver que este escogió educación general. Aquí Rubi aclara que su hermano solo está estudiando en esta escuela por ella, ya que tiene complejo de hermano. Aquí vemos también que a Rubi no parece agradarle Kana, pero al ver que serán compañeras de estudio, no le queda de otra más que hacerse su amiga. Luego de esto, mientras el prota se dirigía a casa del director, vemos que Kana lo persigue, esto para hacerle muchas preguntas, ya que al parecer está muy interesada en nuestro prota. Al ver que este solo la ignora, Kana invita a nuestro prota a un karaoke, pero este se niega y como última opción decide invitarlo a su casa. Vaya forma tan extraña de acercarse a alguien, resulta que Kana aún sigue siendo una celebridad. Debido a esto, no tiene gente cercana o alguien con quien hablar. Al ver esto, vemos que nuestro prota, al no tener opción, decide llevársela a casa con el director. Aquí vemos que el director se sorprende, ya que hace tiempo que no ve a Kana. Esto es un golpe bajo para la chica, ya que aún sigue actuando, solo que los trabajos en los que ha participado, no se comparan con los trabajos que tuvo en su niñez. Luego de esto, vemos que Kana le pregunta a nuestro prota, ¿por qué si ya no trabaja en la actuación, aún sigue visitando al director? Aquí este le cuenta que solo está interesado en trabajar tras vestidores, algo así como un ayudante en edición. Esto indirectamente alegra a Kana, ya que a pesar de no actuar, nuestro prota aún sigue en la industria. Luego de esto, vemos que llega la hora del almuerzo, ya que Kana se sorprende al ver que el director aún sigue viviendo con su madre, tachándolo de parásito. Pero a pesar de esto, vemos que Kana parece envidiar su estilo de vida, ya que los padres de esta se fueron, y ahora ya depende de un pequeño dormitorio y servicios Uber para pagar sus alimentos. Por suerte, puede mantenerse, gracias a sus ahorros. Luego de esto, Kana le pregunta al director si tiene videos de Aqua actuando, pero este rápidamente pide que no se los muestre, ya que él se considera un actor fatal. Tras escuchar esto, vemos que Kana le cuenta a nuestro prota que está trabajando en un proyecto, el cual aún no tiene todos los papeles cubiertos, preguntándole si quiere participar en este, ya que el productor es amigo suyo y puede conseguirle un papel fácilmente. Pero nuestro prota se niega, aquí vemos que el proyecto se llama Hoy Iré con Dulce, y es un drama televisivo, basado en un manga shoujo. Este manga al parecer es muy reconocido, aparte el director y encargado de dicho proyecto, es un director llamado Masaya Kaburagi. Resulta que al escuchar el nombre del productor, nuestro prota se muestra interesado, esto debido a que tras la muerte de Ai, esta dejó tres teléfonos, entre estos se encontraba uno de trabajo, y el otro para uso personal, y entre ellos al parecer solo habían contactos, entre sus compañeras de grupo, y gente de la empresa. Pero el tercer teléfono fue más complicado de analizar, ya que al ser un teléfono de la generación pasada, fue difícil conseguir una batería adecuada. Pero eso no se compara al gran trabajo agotador que sufrió nuestro prota, esto al buscar la clave correcta del teléfono. Y tras cuatro largos años, vemos que nuestro prota por fin logró dar la clave correcta. En este teléfono se encontraban números de personas relacionadas al mundo del espectáculo, y entre ellas se encontraba el nombre de Masaya Kaburagi. Tras esto vemos que nuestro prota acepta participar en el proyecto, lo que deja muy feliz a Kana. Pasan los días y vemos que Kana se comunica con Masaya, esto para recomendar a nuestro prota como actor, y hasta el ver que nuestro prota es un papucho, acepta agregarlo al elenco. Esa misma noche vemos que Ruby se sorprende, esto al escuchar que su hermano trabajará en una serie de televisión. Aparte se encuentra muy feliz, ya que su madre antes de morir, predijo que ella sería una idol, y nuestro prota un actor. Aunque nuestro prota no parece estar interesado realmente en la actuación, esto al no contar con ambiciones tan elevadas. Lo único que quiere nuestro prota es acercarse al productor, y robar una muestra de ADN, esto para ver si el tipo es su padre. Luego de esto vemos que Ruby está emocionada por ver la serie, en la cual su querido hermano trabajará. Pero poco le dura la emoción, ya que todos coinciden de que es una serie muy mala, lo cual no tiene sentido, ya que el manga de dicha novela es buenísimo. Aquí Miyako resalta que puede ser debido al pequeño grupo de trabajo, y a los actores poco experimentados, ya que la única que cuenta con experiencia en actuación es Kana. Al día siguiente vemos que nuestro prota se reúne con Kana, esto para hablar acerca del proyecto. Aquí este le pregunta el por qué la serie es tan mala, si la novela es todo un éxito. Aquí Kana resalta que es debido a que la serie está hecha más para un público femenino, y el casting se basó en actores con un físico bastante hermoso. Pero para que la serie no se base solo en eso, contrataron a Kana, ya que optaron por una actriz femenina, con experiencia y conocida, para el rol de la protagonista. Pero a pesar de los esfuerzos de Kana, vemos que ella es la única que realmente sabe actuar. A parte Kana también resalta que se le ha dado mucha prioridad, al punto de vista del vendedor, lo que hace imposible que la serie sea entretenida como espectáculo. A parte cuenta que la mangaka creadora de la novela original, cuando llegó al set de grabación se decepcionó, esto al ver lo mal que habían adaptado su novela. Pero a pesar de esto Kana está dando todo en su actuación, ya que cuando ésta era niña, al ser muy egocéntrica, perdió muchas oportunidades de trabajo. Debido a esto tuvo que dar una razón para que la gente volviera a trabajar con ella. Por esa razón, ella ayuda a contribuir para la calidad de una producción. A parte aclara a tener una buena relación con el productor Masaya, ya que al final quien le dio el papel protagónico fue éste. Al oír esto, nuestro prota se sorprende, ya que la niña caprichosa de antes, al parecer quedó atrás. Tras esto vemos que Kana le pide a nuestro prota que dé lo mejor de sí, ya que con él a bordo pueden mejorar la calidad y producción de dicho proyecto. Tras esto vemos que nuestro prota analiza a detalles el manga y la novela, esto para compararlas, y se da cuenta de que el equipo de programa se ha esforzado, esto para que la novela a pesar de no ser tan buena, sí se pueda ver. Pasan los días y vemos que llega la hora de actuar, aquí nuestro prota conoce al personaje principal de la serie, quien se queja de todo, y no parece tener interés en conocer a nuestro prota. Tras esto vemos que Kana presenta al productor, quien parece ser un tipo bastante normal, pero a pesar de esto vemos que Aqua está decidido a descubrir si este tipo es realmente su padre. Da inicio el ensayo y vemos que al parecer el papel de Aqua es el de un acosador, lo cual es una curiosidad del destino, ya que éste piensa en el acosador de su madre, el cual le pondría fin a la vida de ésta tiempo después. Tras varias tomas vemos que nuestro prota lo hace bastante bien, lo que sorprende a Kana, ya que aún no se imagina que Aqua no esté trabajando como actor, aparte resalta que la actuación de éste, es como la actuación de alguien que se ha esforzado durante mucho tiempo. Aquí también Kana cuenta como su mala racha duró bastante tiempo, aparte tenía que lidiar con los comentarios de personas que la juzgaban, pero a pesar de esto ella nunca se rindió, y siguió dando todo de sí, ya que gracias a este proyecto ahora por fin está notando su capacidad, y se encuentra feliz al no haber renunciado a este trabajo. Luego de esto vemos que el director Masaya se encuentra fumando, esto mientras habla con un trabajador en la producción, este último resalta que Kana es muy buena, reconfortando a la producción, y que ha hecho un excelente trabajo, pero aquí Masaya dice que es una chica agradable, y que hace un buen trabajo halagando a todos, pero gracias a eso es fácil colocarla en cualquier papel aleatorio, aparte el tipo resalta que ahora sus honorarios son bastante baratos, esto al no trabajar con alguna empresa grande, resaltando que solo la utiliza por su nombre. Al escuchar todo esto vemos que nuestro prota piensa en Kana, ya que se ha dado cuenta que solo la están utilizando. Tras esto y recoger las coletillas de cigarro como muestra de ADN, vemos que nuestro prota ya no tiene nada más que hacer en este lugar, pero al ver que ya se encuentra en este lugar, deciden darlo todo de sí en su siguiente actuación, y así termina el capítulo 3 de este anime. Y bueno, si el video te gustó tarado, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me realices un like y te suscribas, es totalmente gratis y no te costará nada. Gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!